Levi, Josué, ¿vamos a jugar? Pues vamos a jugar ¿Cómo te llamas? Echelpepín Echelpepín ¿Y él quién es? Echelpepín ¿Qué dijiste? Es el ayudante de Echelpepín ¿Y qué vas a cocinar hoy? De comida de objetos Ok, aquí tenemos la comida Los ingredientes para la cocina Tenemos todos los ingredientes de una hamburguesa ¿Qué vas a preparar, Echelpepín? Una hamburguesa ¿Una hamburguesa? Oh, sí me gustan las hamburguesas Muy rico ¡Ay! Echelpepín, el ayudante de Echelpepín ya hizo un sandwich Ok, Echelpepín Ok, Echelpepín Pues ahora a preparar su hamburguesa Prepare su hamburguesa, Echelpepín A ver, ¿cómo se prepara la hamburguesa? ¿Cómo se va a preparar? A ver Eso estaba aquí ¿Era? Primero el pan ¿Era? 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 No sé, tú eres el chef ¡Oh, sí! ¡Era! ¡Era! ¡Oh, no! ¡Ah! Yo creo que primero va la carne ¿No? Mira, haces la carne Primero la carne ¿Era? ¿Era? Ajá ¿Ahí? Eh, sí Primero la carne Después su queso Ajá ¡Oh, no! Primero la mayonesa A ver Primero va la mayonesa Después va la carne Póngale la carne Echelpepín ¿Echelpepín? Ajá La carne No, la carne La va a poner allá Sí ¡Uh! Ahora póngale su Jitomate ¿Te gusta el jitomate? Sí ¿O sabes qué es Echelpepín? Creo que primero va la El queso ¡Ah! ¿No quiere vegetales Esa es hamburguesa? ¿Eh? ¿Nomás quiere queso? Echelpepín Le faltó la lechuga Y el jitomate A ver Lechugas Jitomate Ahí está ¡Qué rica hamburguesa! Ahí se echó el pepino ¡Oh! ¡Listo! ¡Pómetelo! ¡Ah! A ver ¡Mmm! 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 ¡Ay! ¡Qué rica estas hamburguesas Echelpepín! ¡Wow! Le quedó muy bonita ¿Qué más va a hacer Echelpepín? ¡Ay! ¡Eso! ¿Ya hizo? ¡Eso! ¿Una bebida? Sí ¿También hace bebidas? Sí ¡Wow! A ver Vamos a probarla ¡Mmm! 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 ¡Rico! ¿Qué es esto? Ice cream ¿Helado? ¡Ah! Un helado de chocolate ¿Qué? ¡Chocolate! ¡Papá me senté una tortilla de sándwich! ¿Un qué? Sándwich Un sándwich A ver Haga su sándwich ¿Qué le va a poner primero? ¡Yo! ¿Qué le vas a poner primero al sándwich? ¡Eso! ¡Eh! ¿Qué no va primero a este pan? ¡Este es el pan de sándwich! ¡Eso! Y de ahí le pone el jitomate ¡Eso estaba! ¡Mire! ¡Su ayudante! ¡Eh! ¡Su ayudante anda pero bien rápido! ¡Mire! ¡Eso es el chelpepín! ¡Eso estaba allí! ¿Eh? ¿Eso estaba? ¡Sí! Yo digo que primero iba al sándwich y era el chelpepín ¡Eso es el queso! ¡Eso es el queso! ¡Eso es el queso! También es el queso blanco y este es el queso amarillo ¡Mire! ¡Ya! ¡El ayudante ya le puso el pan con el pan! ¡No le puso nada! ¡No lleva nada! ¡Es puro sándwich de pan! ¡Ya le puso! ¡Ay! ¡Usted ya está comiendo! ¡Chepepín! ¡Antes de hacer su comida ya está comiendo! ¿Qué se está comiendo? ¡Chepepín! ¡Eso es palomitas! ¡Palomitas! ¡Sí! ¡Uy! ¿Cómo las hizo? ¡Así como hacían pelones! ¡Ay! ¡Chepepín! ¡Eso es ayudante! ¡Chepepín! ¡Está trabajando más que usted! ¡Mire! ¡Póngale el jitomate! ¡Chepepín! ¡Ajá! ¡Aquí! ¡Póngale el jitomate! ¡Mmm! ¡Sí! ¡Ahora póngale la lechuga! ¡La lechuga de aire! ¡Ajá! ¡Eso es gozo! ¡Ajá! ¡Sí! ¡No está queso amarillo! ¡No está queso blanco! ¡Oh! ¡Ahí está aire! ¡Ahí está el queso blanco! ¡Ahí está! ¡Sí! ¡Póngale el queso blanco! ¡Ahí está! ¡Y el pan! ¡Ahí está! ¿Quedó el sándwich? ¡Uh! ¡Quedó más grande! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué le pasó al sándwich, Chepepín? ¡Ja, ja, ja! ¡Quedó! ¡No quedó! ¿Eh? ¿Y el ayudante? ¿Qué está haciendo el ayudante? No, el ayudante anda pero bien Ahí con los helados, mira ¡Uh! ¡Come y come helado, el ayudante! ¿Estás comiendo helado, ayudante del Chepepín? A ver, Chepepín ¿Qué está preparando ahora? ¡Che, che, uno! ¡Eso! ¡Oh! ¡Ira, Chepepín! ¡Oh! ¡El ayudante ya puso los helados encima del sándwich! ¡Ah! ¡Ah! ¡Se van a comer un sándwich con helado! ¡Wow! ¡Eso es como popó! ¿Como popó? ¡Ah! ¡Me! ¡Eso es chocolate! ¡Chocolate es a popó! ¡No! ¡Es chocolate! ¡A ver! ¡Uh! ¿Qué está haciendo ahí? ¡Eso es echando... ¡Eso es el jitomato y la ketchup! ¿O estás echando jitomato y cápsule? ¡Mmm! Pero ese sándwich quedó todo aquí... ¡Híjole! ¡Todo deshecho el sándwich! A ver, vamos a ponerle... ¡Lechuga! Primero lechuga... ¡Jep! ¡Ya! ¡Ah! ¡Ah! Ya se la echó la cabeza del chef... Del ayudante del chef, Pepi... ¡Papá! ¡Tómalo! A ver... ¡Mmm! ¡Qué rico! ¡Ah! ¡Muy sabroso su chocolate caliente! ¡Hat Cocoa! ¡Sí! ¡Chocolate caliente! ¡A ver! ¡Ahora vamos a ver! Le ponemos un queso... Lechuga, queso... Le ponemos jitomate... ¡Mmm! ¿Y dónde está el otro queso? Ya se lo comió el Chepepín... El ayudante del Chepepín... ¡Oh! ¡Allá está el queso! Le ponemos jitomate... A ver... Le ponemos jitomate... Le ponemos jitomate... Le ponemos jitomate... Le ponemos jitomate... A ver... ¡Ey! ¡Ya quedó el sándwich! ¡Oh! ¡Se salió! Vamos, ayudante del Chepepín... Aquí está el ayudante del Chepepín... No, el Chepepín... El ayudante ya está tirando todas las palomitas... ¿Qué pasó? Ayúdate del Chepepín... Papá, cómete eso... ¿Eh? Cómete eso... A ver... A ver qué tal... Si está rico o no... ¡Ah! ¡Sí me gustó su sándwich, Chepepín! Un helado de chocolate... ¡Eh! Mira, también el ayudante del Chef Pepín sabe preparar helado A ver, voy a echar este licuado Ay, también me gustó el vaso La hamburguesa Ah, ¿la hamburguesa? Sí Chef Pepín Ay, el ayudante ya se comió el shake El licuado Uy, ya está haciendo un revólver Ya no sabes dónde va cada cosa Ay, esta cocina es un desastre Papá, ahí está Oh, ahí está, mira Tienes que servir así, ¿ya ves? Vamos a acomodarlo todo Y ya quedó Oh, ya quedó el lonche, Chef Pepín Wow, usted es un buen chef Lo vamos a contratar para que usted abra su propio restaurante ¿Está bien, Chef Pepín? Sí Ok, ¿y ahora quién se va a comer esto? A ver, cómoselo A ver, cómoselo, a ver si cierto está muy bueno A ver A ver Oh, rico Rico Y ahora, ¿qué se va a comer ese sándwich? A ver A ver su boca Ay, todo se comió, Chef Pepín Tenía hambre Y ahora, ¿qué más se va a comer? A la palomita ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Ya? Wow Y eso ha sido todo con el Chef Pepín y su ayudante El Chef Pepín y su ayudante se van Adiós 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 Adiós